Ahora vamos a hablar de algo que seguramente muchos del otro lado esperaban y es el regreso, a lo mejor no, ¿no? Es el regreso de Showmatch por América. ¿Por qué Marcelo Tinelli hoy a las 21.45, al término de Lam, va a regresar con Showmatch con nuevas parejas de baile, con un jurado que sigue siendo el mismo, en eso no hay sorpresa, y que tiene ahí un dato distinto. ¿Sabés cuál va a ser? Que después de cada performance van a tener como un estilo confesionario, donde van a poder descargar su enojo, su felicidad. Bueno, ahí yo creo que se va a armar toda. Como un realista tipo de gran hermano quiere armar así. Claro, ahí como que le copiaron un poquito a gran hermano, vamos a ver cómo lo presentan ellos. Pero la idea es que ahí se armen todo el nudo, las peleas, la polémica, porque encima, más allá de ser un reality de baile, ¿qué es esto también? Es eso, es pelea, conflicto, desamor, amor. Y vamos a ver un poquito ahora cuáles son las parejas que van a estar en Showmatch. Una de las figuras que es cordobesa es Coqui Ramírez. Muy bien, vuelve a la pista. Felicitaciones a Coqui que vuelve a la pista. Mira, Pato, te presento quiénes van a estar. A ver. Y arranca el show más grande de la televisión argentina. Flor Viña, El Tirri, Lourdes Sánchez, Anita Martínez y El Bicho Gómez, Camila Holmes, Coti Romero, Noel Barrio Nuevo, Tomás Holder, Eva Vargela, Guido Záfora, Fernanda Sosa, Anabel Sánchez, Mónica Farro, Cheyo de Gregorio y Martu Morales, Martín Salgüe y Philet Figueroa, Lola La Torre, Juli Castro, Ian Hatchman y Arna Karls, Kenis Palacios, Romina Malaspina, Oqui Ramírez, Juliana Díaz, Maxi de la Cruz, Romina Uri, Brian Sarmiento, El Cone, Charlotte Canigia, Noelia Pompa, Lali González y un jurado de lujo, Ángel Debrito, Carolina Pampita Andoain, Moria Kazan, Marcelo Polino. Un show impresionante está por comenzar el lunes 4 de septiembre. Bueno, va por América esto, ¿no? Exactamente, por América. No, no, por América. Firmo con América. Y América, ¿qué es? Canal 8. No, es por cable lo de Direct TV 120, por ejemplo. Sí, yo en el mío es cable visión y no me acuerdo qué. Vamos, América. Es por cable, tenés que tener cable. Vos que en cable visión lo tenés en algún canal. Igualmente lo podés también ver, el que no tiene, no puede verlo el canal, lo puede ver por YouTube, porque siempre América en muchos casos transmite en vivo. Entre nos. Entre nos. No gasto 3 minutos de mi vida viendo eso. Yo, Pato, usted me dirá el otro lado. A mí me encanta. No, para eso déjame a mí, que yo me voy a tener que ser un Marty, porque a mí tampoco, yo tampoco soy de ver. Pero yo tengo que ver, porque les tengo que traer las novedades a ustedes. Pero si me preguntas por gusto personal, yo hace rato dejé de ver Showmatch, porque ya como que se desvirtuó de lo que era antes, el humor. A mí me gustaba, y me va a delatar la edad, a mí me gustaba más la parte del humor, cómo me mezclaban los sketch y demás con la parte del baile o del canto, del patinaje. Bueno, ahora es como mucha polémica. Yo creo que va a meter un poco de humor político, por lo que estuve también viendo. Un humor, ¿viste? Político en el bailando. Referido a la elección. Claro, van a aparecer en algún momento, algún segmento, porque es un año clave, entonces lo va a hacer. Bueno, no se queda callado en ese sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!